claro a través de su programa salva lo bonito participó en la 16 edición de la feria nacional de la tierra que se celebró este 21 22 de abril en el parque amistad japón en homenaje del día mundial del planeta tierra durante los días de la feria los asistentes obtuvieron información sobre el proceso de reciclaje de equipos tecnológicos de claro en el stand salva lo bonito de esta manera contribuirán a la recolección de residuos electrónicos y se informaron sobre la reforestación y otras acciones y contribuyen a encontrar soluciones a favor del medio ambiente explicó ruba y damasís analista de comunicación de claro en nicaragua además de nosotros reciclar desechos tecnológicos también hacemos limpiezas en playas lagunas nuestro voluntariado claro y en esta ocasión invitamos a todos los nicaragüenses que puedan acercar más de 25 mil desechos tecnológicos desde que inició el programa con imágenes de martín paisano reportó adela ayer dice ayer